Llegamos al final de nuestro programa, perdón, último bloque y llegamos al final y este fin de semana largo que me imagino disfrutaron muy bien, ¿no? Descansaron o a ver las mamis o los abuelos, los abuelos capaz que no descansaron porque le cayeron todos los nietos a la casa, como en mi casa y mando un beso grande, mis sobrinos hermosos que los amo, a ver, Bautista que nunca el saludo, Bautista, Rocío, Bautista que juega en la Sub-13 de Central Córdoba, felicitaciones mi amor, un beso grande, Rocío, es cierto que hubo un clásico de Central Mitre, fin de semana pasado, uno a uno, felicitaciones a los dos equipos, yo soy, no quiero decir de quién soy pero sí soy de uno de ellos, digo, ¿qué decía? Saludo a ellos, a Benja, Bautista, Rocío, a los más bebés, Bernabé el más bebé, mi amor, máximo, máximo, mi vida, te mando un beso y a sus papis, obviamente un beso grande dejo de hablar, vamos a disfrutar música, estamos en este fin de semana de Pascua, Semana Santa que sea de reflexión, que sea de reflexión para nuestras almas, nuestros corazones, nuestras actitudes a diario que ir a misa el domingo de Pascua también sea de reflexión, de juntarse con la familia y bueno, y que podamos obviamente salir adelante siempre, no necesariamente el día de Pascua, el día de Navidad Presentamos, ellos vienen de frías, vienen de frías a mostrar su música por primera vez en un programa de televisión local, santiagueño, se vienen a presentar con mucho entusiasmo van a tocar en vivo con toda la huaracha, con mucha trayectoria, les parece, vamos acercándonos al final vamos a bailar, vamos a huarachar con un invitado, sorpresa, un invitado sorpresa ahí por medio cantando también seguramente, porque ya lo vi por detrás de cámara vamos a disfrutar del show de Furia Santiegueña, vamos que fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo, cómo lograrlo, si en cada pedacito de mí, tú vives mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe para vos, Franco Córdoba, con sentimiento este es el ritmo de Furia Santiegueña que fácil se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pides ¿Cómo lograrlo, cómo lograrlo, si en cada pedacito de mí, tú vives, mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada corazón, corazón, corazón duro corazón duro de quererte es mi vida y mi pena sobrevivo aunque tú no me quieras corazón corazón duro para Micaela, un cariño un saludo para Jessica Córdoba y Virginia Toledo No entiendo ni la razón que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible que tengas tanta maldad en ti? ¿Qué te decides a darle un golpe bajo a mi amor y aún sonríes? Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré Si me dejas sol con los sentimientos que pasan con el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Un loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, luna y mil perdones Y al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto Y cantar las canciones De una luna rota Con una guitarra Por tantas promesas Que se dan volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Yo no te perdonaré Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amigo Capi Muchas gracias por compartir esta canción Con furia santiagueña De nada muchachos El gusto ha sido mío Gracias Y aguante la guaracha de furia Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor no te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Muy bien, me encantó Y me encantó la sorpresa Por favor, qué sorpresa Primero, bienvenidos al grupo A ver, su nombre es colegio No, mentira El nombre de la banda A ver, presentate tu nombre Bueno, mi nombre es Raúl Furia santiagueña de nuestra banda Y bueno, ya hace bastante que venimos luchando Furia santiagueña de fría Santiagueña de fría, sí Ay, me encanta Me encanta Furia santiagueña Los escuché Me fascinan Me encanta Que traigan su música para Capital Pero la verdad con mucha trayectoria ¿Cuántos años de trayectoria la banda? Y bueno, la banda ya viene Viene con trayectoria Desde que el primer cantante Que fue Enrique Maza Después nosotros compramos el nombre Y bueno, ya O sea, hasta ahora tenemos grabado Cinco materiales Que hace muy poquito Salió el quinto sería Y bueno, con Julio grabamos Tuvimos la suerte de grabar Este En el material anterior Sería Se llama Únicos Como artista invitado Más conocido como Capi Bienvenido Capi ¿Qué tal? ¿Qué tal Morena? Bueno, un gusto saludarte Un gustazo la verdad verte Y bueno, aquí estamos compartiendo Con los muchachos Con los colegas de Furia Bueno, aprovecho y le mando un saludo A toda la gente de Frías Contento de mi parte Contento de los Capis Por poder compartir con ellas Este momento Ellos me han invitado A cantar este tema tan bonito Así que bueno Quería acompañarlos en tu programa Bien ¿Y cuántos también Tus años de trayectoria? Vamos Igualmente Después Capi Nos va a venir a visitar Con sus Capis Con todos sus Capis Pero contanos Cuántos años de tu trayectoria Y con cuántos artistas También vienes grabando ¿Verdad? Sí Bueno, hemos tenido la suerte De grabar con muchos colegas Con muchos amigos En esta trayectoria ya Nosotros Morena Vamos a cumplir 26 años 26 años En este mes de abril A fines de abril Y estamos preparando Un festejo muy importante Y bueno Y cuando Voy a hablar con mis compañeros Ya me comprometo A venir a tu programa A este programa Que lo ve todo Santiago Para comentarle a la gente Lo que van a ser Los festejos de los 26 años De los Capis Y también nos ven por Youtube Que es glorioso Porque la gente de Buenos Aires Se va a venir Seguramente a sacar la entrada Para festejar Ese año ¿No? Los años de trayectoria Seguro Nosotros tenemos Muchísimos amigos Y la gente Y la gente a través A través del Youtube Como dices vos Que bueno Que son estas redes sociales Que tanto nos ayudan A nosotros A los grupos de Santiago Más que nada Así que bueno Para mí More Y para mis compañeros Obviamente es un orgullo Poder cumplir 26 años Ya de los Capis Y bueno Con muchos proyectos Todavía para seguir adelante Bien Bueno La verdad Te agradecemos Esa visita Con los chicos Para acompañarlo Por supuesto ¿No? Para acompañarlo Hoy en el programa Televisión Porque ellos vinieron A presentar sus canciones Y bueno Una sorpresa Ha sido tener No Para mí Como te decía Hace rato Ha sido un gusto More Para mí Verte también Este Un saludo enorme A los chicos A estos músicos Grandes músicos Que tienen la provincia Furia Santegueña Gente de Frías Gente que hace Muy buena música Así que bueno De parte de los Capis Ha sido un gusto Poder compartir con ellos Muchas gracias Bueno muchachos Cuenten Que están presentando ahora A ver Decime Que disco Que número Con tu voz Bueno Ahora Este material que presentamos Ahora El quinto sería Se llama Un Cristo en la Pared Este Y bueno ¿Por qué esa canción? Nosotros estamos En el fin de semana De Pascua Así que aprovechamos Para hacer mención Y también ¿No? Celebrar esta Pascua Así es Sí bueno Un Cristo en la Pared Le pusimos Por una letra Que hicimos Eso perdón Es entonces Una A ver Venimos más para acá Por favor Estamos como allá lejos Digo Es una canción De su autoría Es una canción Una cumbia Que una autoría nuestra Y le pusimos Un Cristo en la Pared Porque justamente Habla de algo Similar a la letra Y bueno Las canciones son La mayoría de su composición O también covers El vivo ¿En qué cuenta el vivo? El vivo El show en vivo Y bueno El show en vivo En general O sea Tema inédito Lo que estamos grabando Lo que habíamos grabado Prácticamente Lo que estamos haciendo En vivo ahora O sea Y bueno Y acá estamos presentando Digamos Que nosotros tenemos Unos minutos En el programa En el aire Porque obviamente Los chicos Hacen un show Mucho más largo ¿No? Una duración de una hora Más o menos Como todas las bandas Aproximadamente Sí una hora Generalmente Siempre en vivo Pero ahora estamos saliendo En vivo En vivo Toda la banda Bueno chicos La verdad Hermoso tenerlos Gracias por venir Desde Frías Bienvenidos a todos Los chicos que están detrás Que son muchos Son muchos Veo que son bastante Nosotros llegamos al final Un número de contrataciones Por favor Sí bueno 03854 417390 Sería uno Y después 03854 402752 Bien perfecto Me encantó tenerlo Ah una red social Este Facebook Instagram Furia Santiago Sale con Facebook Bien 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 chicos El mayor de los éxitos Gracias por la visita Nosotros cerramos Con música santiagueña Ya contaron Ya lo conocieron ustedes Nos despedimos Obviamente deseándole Ya dije recién En la presentación De esta banda Deseándoles una muy Felices Pascua Como digo siempre Que la Navidad Y la Pascua Y estos días Los que somos De religión Cristianos Sean Más allá de memorables Lleguen a nuestro corazón Y lo podamos plasmar Al diario Que todos los días Sea Pascua Que todos los días Sea Navidad Siempre Ese es mi deseo Es que un feliz Felices Pascua Ya iba a decir Feliz Navidad Felices Pascua Para todas las familias Cristo resucitó Sí Perdón Yo en nombre De toda la banda De Furia Santiagueña Le queremos agradecer A Julio Porque la verdad Que Julio Siempre ha tenido Una onda Súper con nosotros Y bueno Es una excelente persona Y nunca O sea siempre Nos ha apoyado Predispuesto Obviamente Predispuesto Para acompañarnos Siempre predispuesto Así que bueno Por la súper onda Que él tiene Le agradecemos En nombre de Furia Santiagueña Para Julio De los Capis Bien Bien Muchas gracias chicos Bueno así Felices Pascua Felices Pascua Para todas las familias Gracias Eva Estética Por acompañarme Príncipe Cejas Canal 14 de TIC Promedios Estudios Gobierno de la Provincia De Santiago del Estero Un beso grande Doctor Gerardo Zamora Intendente Norma Fuentes Muchas gracias Municipio Por acompañarnos En todos nuestros programas Con sus auspicios Un beso grande Familias Muchas bendiciones Para todos Nos despedimos Con música santiagueña Eso desde de fría Sí Furia santiagueña Chao Esta es la fuerza De furia santiagueña Saludamos a todas las maris De frías y el país María ese amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti Si estoy viviendo por ti A nuestros amigos Nati Rodríguez Karen Florencia Noelia Y Gigi Pérez El saludo de furia Santiago ¡Santiagueña! María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Y yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti Si un día me faltas tú Si un día me faltas tú Que ya me faltas tú Vamos todos a bailar, vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre Y limpio todo el calor, yo soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia cuando tocando la noche es ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia cuando tocando la noche es ese día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni deosa soy mujer sabrosa